¡Hola a todos! Soy Johnny y este es un micro micro video porque son las 7.04 am del domingo y tengo que irme a trabajar en un ratito, así que no puedo hacer hoy mismo un video grande o otra cosa así, pero lo que sí puedo hacer es decirles gracias, porque de verdad no hay manera de agradecer que la gente apoye lo que uno hace y que la gente apoye lo que uno hace hace que uno siga queriendo hacer más y hace que siga queriendo hace que siga viniendo más gente y no sé es como un ciclo muy cool y hoy justamente hace un ratito acabamos de llegar los ocho mil dos suscriptores así que hoy cruzamos oficialmente la barrera de los ocho mil así que 8000 8 biters esa era como la meta inicial porque es 8 y 8 biters y 8 y 8 bits R y 8 bits R como le quieran decir pero en serio 8 biters infinitas gracias a todos voy a intentar hacer un video como más grande o más formal o más otra cosa en el que no me acabe de despertar y me vea como me veo ahorita pero no importa pero en serio en serio en serio en serio en serio muchísimas gracias a todos este no no tengo como agradecerles y la única manera que tengo como agradecerles es siguiendo seguir haciendo lo que es lo que es lo que hago y espero que les siga gustando y que sigan apoyando a mí que sigan suscribiéndose y dándole like y todo lo de siempre así que en serio no entienden en cómo pero muchísimas gracias por los ocho mil primeros y los ocho mil más cool y los veo en el próximo video gracias adiós hey buenas a todos estamos aquí en otro video de planeta y veis de dios no puedo hablar tan rápido bueno ya fin de tres bueno ya fin de tres